Mala suerte Se acabó nuestro cariño Me dijiste fríamente Yo pensé pa' mis adentro Puede que tengas razón Lo pensé y te dejé sola Sola y dueña de tu vida Mientras yo con mi conciencia Me jugaba el corazón Y cerré fuerte los ojos Y apreté fuerte los labios Para no hablarte, para no hablarte Para no gritarte un adiós Y tranqueando despacito Vente un bar que está en la esquina Para ahogar con cuatro tragos Lo que pudo ser tu amor Yo no pude prometerte Cambiar la vida que llevo Porque nací cada día Y así me habré de morir A mí me tirará afuera En la fe y la muchacha Y donde haya una milloca Yo no puedo estar sin ir Bien saber cómo yo he sido Bien saber cómo he pensado El vino casi inquieto Desde mi afán de callejear Mala suerte sin despierto Mala suerte me siento solo El culpable soy de todo Ya que no puedo cambiar Porque yo sé que mi vida No es una vida poder Porque el que tiene un cariño Al cariño se ha de dar Y yo soy como el guilero Que aún está en la jaula de oro En su canto llora siempre El antojo de volar He tenido mala suerte Pero hablando francamente Yo que quedo agradecido Has sido no mi mujer Si la vida de apurar Me corrió esa ilumina Ya podés estar tranquila Que de vos me acordaré Yo no pude prometerte Cambiar la vida que llevo Porque nací calavera Y así me habré de morir A mí me tira la farra El café en la muchacha Y donde haya una milonga Yo no puedo estar sin ir Bien saber cómo yo he sido Bien saber cómo he pensado De mi loca sin inquietudes De mi afán de callejear Mala suerte si te pierdo Mala suerte siendo solo De culpable soy de todo Ya que no puedo cambiar Muchas gracias Muchas gracias Hoy me pasó una cosa curiosa Antes de venir para acá Tenía que ir a ver un abogado Porque tenemos un problemita En el consorcio Y me dijeron Y me dijeron Andá a verlo Al doctor Mora Que está ahí en la valle 1500 y pico Me quedaba tres cuadras Pedí un turno Para las 18.30 Y más o menos Llega a horario Bueno Llego Me atiende la secretaria Me dice Pase que el doctor Todavía no llegó Pero usted es el primero Bueno Me senté Empecé a leer un librito Que siempre llego Pasaron 15 minutos Pasó media hora Ya cuando iban 45 minutos Le digo Señorita Dígame ¿Será larga la demora? La tipa me mira Y me dice Mire Va a tener que preguntarle A la señora Porque yo soy la secretaria Mamá Ah Bueno No lo agarré No lo agarré Es fin No lo agarré Es de salón Al que no lo entendió Se lo explico De fe Bueno Hoy vamos a hacer Un par de temitas Que sabemos todos Porque Así no le damos Laburo al Al joven Este Lo miraste bien Hijo de joven Volvamos a empezar En si menor Hola Mira Como se volvió A empezar Y te dijo joven Así que toca bien Hoy vuelvo por fin Otra vez a tu lado Feliz como nunca Con ansias de honrar Los chicos ya saben Que es lo que ha pasado Y ahora hay un fallo Que pueden nombrar Mira que regalo Un hombre para todo Juguetes y ropa También rico Y un pelo de los Más lindo que el cielo Pues es que la nena Ya tiene un amor Y mira Nuestros cachorros Como ayer Mira Como me abrazan Otra vez Quien sabe cuantas veces César o mi calor Y en esa desnudez Me habrán llamado Por su llanto Hoy Dejo la dicha De mi hogar Y sé Que vos sufriste Más que yo Vení Poné la mesa Y escondése En la grima No lloro Hoy vamos a empezar Dichoso Dichoso El que puede vivir Sin renuncia Dichoso El que un día Aprendió a perdonar A mí me perdí Falsos y traidor Y solo hay un día Que me puede jugar Con sombra Como me abrazan Otra vez Quien sabe cuantas veces Siempre se hicieron Mi calor Y en esa desnudez Me habrán llamado Con su llanto Hoy Tengo la dicha De mi hogar Y sé Que vos sufriste Más que yo Vení Poné la mesa Y en ese lágrimo No lloro Hoy vamos a empezar Muchas gracias